Este lunes 9 de febrero estudiantes de todo el Cantón Generaleño regresarán a las aulas para comenzar un nuevo año. Según Omer Fonseca, director regional del Ministerio de Educación Pública, más de 34.000 estudiantes enfrentarán el curso lectivo 2015. En este momento estamos preparando las instituciones educativas tanto de primaria como de secundaria para recibir aproximadamente 34.592 estudiantes, aproximadamente 17.000 estudiantes en primaria e igual cantidad un poquito más en secundaria. Eso es lo que pretendemos recibir para el inicio del curso lectivo. Este año en comparación a otros, se estima que unos 2.000 estudiantes más harán frente al año lectivo. Hay un poquito más. El año pasado o antepasado más bien, habíamos cerrado con unos 32.000 estudiantes por ahí. Tenemos un aumento de aproximadamente 2.000 estudiantes para este curso lectivo 2015. Hasta el momento, solo se conoce de tres casos problemáticos por la reubicación de docentes en la zona, que deben ser resueltos antes de comenzar con normalidad el lunes. En este momento, según las circunstancias que tenemos, tenemos posiblemente tres casos de conflicto en la dirección regional. De 270 instituciones educativas, tres casos, pues realmente es un número muy bajo, pero no deja de ser significativo para el inicio del curso lectivo. Como te digo, esperamos que esta situación se solvente antes de iniciar las elecciones el 9 de febrero, si Dios lo permite. Funcionarios del MEP participarán en la inauguración del curso lectivo en varios centros educativos para monitorear que todo transcurra con normalidad.